Muy bien, continuamos la sesión de la comisión y lo hacemos dando la bienvenida al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el señor José Luis Escrivá, a quien le cedo la palabra durante cinco minutos para que haga su intervención respecto a los presupuestos canales del Estado del año 2017. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, en estos cinco minutos voy a intentar resumirles lo que son los cinco informes que en los últimos dos meses y medio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elaborado en respuesta a las obligaciones que le establece su propia ley orgánica, los distintos artículos en relación con los presupuestos generales del Estado. El primer informe, el que arranca el proceso, es el que se refiere a las previsiones macroeconómicas que elaboramos el 31 de octubre y ahí confirmamos que la economía está creciendo a un ritmo elevado y que, además, es sostenible en el horizonte de previsión que se establecía. Y también hicimos un análisis, por destacar otro punto, sobre la orientación de la política fiscal, si fuera restrictiva o si fuera más expansiva en función de la situación cíclica y concluimos que, básicamente, la política fiscal diseñada para el año 2017 es fundamentalmente neutral, ni restrictiva ni contractiva. Finalmente, y eso es perceptivo desde el punto de vista de las directivas europeas, concluimos que las previsiones del Gobierno eran prudentes y, por tanto, dimos el aval a las previsiones del Gobierno de acuerdo con las normativas europeas. El segundo informe ya fue el de los proyectos de presupuestos del Estado a finales de abril y aquí yo destacaría como elemento fundamental en nuestro análisis de las previsiones de ingresos y de gastos es que, estrictamente en lo que es el presupuesto del Estado, pues vimos riesgos de desviación en algunos ingresos, singularmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no así en otros impuestos, y por el lado de los gastos, pues vimos la dificultad, digamos, de llegar a un objetivo que fuera concordante con la meta del menos 1,1 de déficit para la Administración del Estado. En el caso de la Seguridad Social, análogamente vimos también que, en el caso de los ingresos, iba a ser difícil alcanzar las metas establecidas en el presupuesto de la Seguridad Social y, en cambio, en el caso de los gastos nos parecieron que eran bastante razonables. De ahí concluimos que, para el Estado, concretamente, era improbable alcanzar el objetivo de menos 1,1 acordado por, de hecho, por ustedes, por el Congreso y por el Senado. Y establecimos que, para analizar este asunto, había que verlo en el contexto del conjunto de las necesidades del resto de Administraciones públicas. Y ahí, en ese informe, donde ya no solo miramos al presupuesto del Estado, sino el de las distintas Administraciones territoriales, concluimos que lo que se observaba es que el reparto de objetivos no era adecuado en función de las proyecciones presupuestarias de unos y de otros, de tal forma que el Estado y la Seguridad Social es probable que incumplan los objetivos que se establecieron. Pero, en el caso de los ayuntamientos, donde el objetivo es de estabilidad, pensamos y seguimos pensando que hay una desviación positiva y un superávit muy significativo, puede ser incluso superior al del año pasado. Y, en el caso de comunidades autónomas, pues alcanzar el objetivo parecía factible. En términos agregados, la conclusión que establecimos es que el objetivo agregado del menos 3,1% de déficit para el conjunto de Administraciones públicas se veía difícil, es exigente, pero estaba dentro del rango de la factibilidad. Posteriormente, tuvimos que evaluar el programa de estabilidad 2017-2020, antes que el Gobierno lo enviara a Bruselas. Volvimos a constatar la buena evolución, digamos, de la actividad económica, no solamente en este año, sino en las expectativas para los próximos años. Dicho esto, dado la situación cíclica de la economía, pensamos que el déficit público, desde un punto de vista estructural, va a ser difícil que vaya más allá, más por debajo del 2,5%. Y también hicimos una evaluación, que yo creo que es de interés, sobre el hecho de que los ingresos se están viendo menos beneficiados del ciclo de lo que han sido en el pasado, por distintas razones que explicamos en extensión en ese informe. Avalamos las previsiones macroeconómicas, en este caso, del 2017 al año 2020, nos parecieron plausibles, y la senda de objetivos igualmente. Finalmente, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal tiene que hacer un seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y, en este sentido, exactamente el 2 de junio, hicimos una evaluación de hasta dónde habíamos llegado con la información disponible hasta el mes de abril, marzo-abril, dependiendo de las Administraciones. Y ahí constatamos que, aunque ingresos y gastos van globalmente en las distintas Administraciones en línea con lo esperado, el hecho de que se ha producido, que es una contingencia, que es el hecho de que la responsabilidad patrimonial de la Administración en el tema de autopistas, el Gobierno ha estimado que puede tener un impacto de 3.500 millones entre el año 2017 y 2018, hace que ese objetivo del 3,1, que nos parecía exigente pero factible, con las dos décimas que pueden caer en el año 2017, pues va a ser mucho más complicado. Eso lo pueden ver ustedes en la siguiente transparencia. Se tiene interés en la forma en que nosotros lo presentamos, con unos gráficos que se llaman de abanico, con las probabilidades de ingresos y gastos del conjunto de Administraciones públicas. Aquí ya hemos incorporado la información que existe hasta el mes de abril o marzo-abril, según cada Administración. Y, finalmente, les he traído aquí, para quien tenga interés, el conjunto de recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha hecho a las distintas Administraciones en estos cinco informes. Aquí tiene una lista de las principales recomendaciones. Estas recomendaciones se dirigen después, por carta mía, a cada uno de los responsables de las Administraciones. Y, dado que están sometidas al principio de cumplir o explicar, se entabla un diálogo con ellas para ver en qué medida o no van a cumplir estas recomendaciones. Las recomendaciones no tienen por qué ser, no son vinculantes, pero la Administración correspondiente tiene que motivar si no va a seguir nuestra recomendación. La lista es larga, pero yo creo que hay temas de distinta naturaleza de interés y de calado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora es el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, el señor Ferran Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la intervención inicial. Lamento que hayan sido escasos cinco minutos. Vi su intervención en el Congreso, que era mucho más larga y la verdad es que hubiese sido más interesante tener más tiempo para su exposición. Nosotros queríamos exponer en primer lugar nuestra preocupación, porque consideramos que estos presupuestos generales del Estado dejan de lado dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. La primera, el cambio de modelo productivo que creemos que estos presupuestos no abordan, tal como se ve en la reducción de las inversiones del Estado, que afectan casi un 20% y que usted mismo en su intervención en el Congreso calificaba de preocupante. Decía, si no tengo mal anotado, que las inversiones eran insuficientes, podían ser insuficientes incluso para mantener el stock de capital fijo existente. Y, en segundo lugar, porque no se da una reversión de los recortes y de los ajustes, de la política de ajustes realizada durante los últimos años, y no se aplican políticas redistributivas. Y esto lo vemos tanto en la reducción del presupuesto de 5.000 millones como por las políticas sociales, como hemos podido ver, por ejemplo, en la disminución de las pensiones en términos reales, dado que la actualización es del 0,25% y la inflación lo será aproximadamente un 1,5% o superior. En segundo lugar, nosotros consideramos que el problema de la sostenibilidad del sistema fiscal en España no está del lado de los gastos, sino del lado de los ingresos. Hay que recordar que, mientras que la media europea se sitúa en un 44,8% de los ingresos públicos sobre el PIB, España se sitúa ligeramente por encima del 38% y no está previsto que esta cifra varía sustancialmente ni en este ejercicio, ni en el 2018, ni en el 2019, ni en el 2020, que es hasta donde alcanzan las previsiones del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no hay políticas de convergencia en este sentido y, al contrario, las políticas de ajustes y de recortes nosotros consideramos que nos están alejando de la convergencia con el resto de la Unión Europea en términos de servicios y prestaciones sociales. Y, por último, consideramos en la línea que ha hecho usted y otros comparecientes sobre las previsiones no realistas de los ingresos, sobre todo en lo que respecta a impuestos directos y al IRPF en especial, y los desajustes en la consistencia interna de los objetivos de déficit, por los cuales los ayuntamientos cumplirán su objetivo de déficit. Las comunidades autónomas parece que también, pese a los problemas crónicos existentes en el sistema de financiación autonómico y, sin embargo, la Administración central y la Seguridad Social tendrán problemas para cumplir la seguridad social debido, en buena medida, a los problemas que origina un modelo laboral basado en la precariedad… SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, que genera bajas cotizaciones sociales. Es todo. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, que se parte en la intervención. Dos minutos del señor Vázquez, y uno del señor Añate. Tiene la palabra el señor Vázquez. SEÑOR Añate. Bienvenido, señor Escribá. Un año más comparece aquí, ya lo hizo para el presupuesto anterior. Quiero, en primer lugar, felicitarlo, por lo que ya lo saludé en la Eurocámara en febrero, por haber sido elegido presidente de las redes de instituciones fiscales independientes de Europa. Yo creo que nos llena de satisfacción que se reconozca la labor que se está haciendo aquí por la autoridad española. Muy brevemente, sobre la valoración de los ingresos previstos, es difícil creer que un 7,9% de recaudación sobre lo ya recaudado en el 2016 sea posible cuando el crecimiento de las pensiones va a ser 0,25, los salarios, el 1%, los salarios públicos. Esto, el consumo, evidentemente, no va a permitir esos niveles de crecimiento, la exportación, el turismo. En eso se va a basar ese incremento del 7,9%. Tenemos serias dudas. Son 4.752 millones de euros más de todo lo que se incrementó la recaudación en el 2015 y el 2016. Punto. En fin, las dudas las tenemos claras. El déficit ya lo ha aventurado aquí, que con los últimos datos es difícil que sea el 3,1. Ya antes de aplicarle esas dos décimas que se puede suponer las responsabilidades patrimoniales de las autopistas, se calculaba que estaríamos con 6 y 7 mil millones de déficit en el ejercicio de este. De todas formas, tampoco sería de extrañar. Ningún año desde que está gobernando el Partido Popular se ha cumplido con los objetivos de déficit iniciales presupuestarios. Ningún año, ¿no? Este año, evidentemente, sí tenemos la tranquilidad de que va a ser menor la desviación, porque estamos a mitad de año y ya se han hecho todos los cálculos sobre un ejercicio cerrado de 2016. Y, por último, ¿considera lógico que se mantenga la regla de gasto a las corporaciones locales y, de tal forma, que permite al Gobierno, al Estado, mitigar los otros déficits de otras Administraciones, pero a costa de no poder gastar unos superávit que bien se van a ganar? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Añate. SEÑOR Añate. Gracias, señor Escribá. Sobre seguridad social, algunas consideraciones que le admito las tome como preguntas. La primera es que, según está la normativa, nosotros seguimos sin ver luz al final del túnel del déficit. En los últimos ejercicios ha dado una paradoja, solo aparente como paradoja, de que crece el empleo y crece más el déficit de la propia seguridad social. 2017 para nosotros será un año malo. No se van a cumplir las previsiones de ingresos que consideramos en seguridad social. Y, sobre todo, camino de 2020, vemos que la seguridad social se va a convertir en el mayor generador de déficit público, quizá en el único organismo de la Administración que lo tenga. En cualquier caso, puede que ese déficit sea pronto mayor que el autorizado para el conjunto de las Administraciones y, sin duda, va a ser también posiblemente la primera causa de incremento de deuda pública. Obviamente, y termino, señor presidente, en el debate que hay sobre hacia dónde deben caminar las pensiones, pues produce una debilidad interna. Pero me gustaría, esto si es una pregunta, saber su opinión de si, además, nos puede elevar la presión de organismos internacionales sobre el sistema de pensiones español. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el compareciente, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para responder a los portavoces que han solicitado su comparecencia. Por término de cinco minutos. Muchas gracias, presidente. En relación a las preguntas, voy a combinar porque, de hecho, hay algunas preguntas coincidentes. En el tema de los ingresos públicos y las proyecciones, lo que realmente está ocurriendo es que, y eso afecta, por ejemplo, al IRPF, es que en otros, en situaciones cíclicas comparables a la actual de recuperación económica, como por ejemplo, podríamos ver en la primera parte de los años 2000, los ingresos públicos tendían a crecer a un ritmo sensiblemente superior o significativamente superior al PIB nominal. Ahora, yo creo que puede haber una tentación o, simplemente mirando al pasado, poder proyectar, y ya ocurrió en el año 2016, proyecciones de ingresos públicos, que tengan esa característica, que crezcan significativamente por encima del PIB nominal. Lo que estamos nosotros detectando es que se ha producido en un cambio de patrón y ahora, digamos, la sensibilidad cíclica de los ingresos es mucho menor de lo que ha sido históricamente en España de siempre, en las últimas décadas. Y hay que entender un poco la naturaleza de por qué ocurre esto. Ocurre esto por una razón que puede ser incluso beneficiosa. El crecimiento económico que se está produciendo en este momento es un crecimiento mucho más equilibrado de lo que ha tenido España en otros ciclos. Es un crecimiento sin inflación, sin déficit por cuenta corriente, y estas características, que son generalmente deseables, hay que tener en cuenta que pueden llevar a menos ingresos fiscales de lo que era en el pasado. En el caso del RYPF tiene mucho que ver con la inflación. Normalmente no se deflactan las tarifas y cuando nosotros teníamos inflaciones del 4, del 5, del 6 por ciento, como en la gran parte de los años 2000, eso lo que suponía es que las rentas cada vez iban a los escalones más altos del impuesto sobre la renta o las deducciones no se deflactaban y los ingresos fiscales crecían a un ritmo mayor que el PIB. Eso no está ocurriendo ahora, ni creemos que vaya a ocurrir. Por lo tanto, las previsiones fiscales hay que incorporarlas. En el caso, por ejemplo, del IVA, tenemos un caso parecido relacionado con la cuenta corriente. Cuando hay déficit por cuenta corriente significativos, como ocurrió en el pasado, eso tiende a generar más recaudación fiscal por importaciones, que tiene un IVA más alto, que ahora no se está teniendo. La prudencia debe llevar a tener en cuenta que, probablemente, aunque la economía esté creciendo de una forma sana, y así lo consideramos nosotros, no va a llevar aparejado esos incrementos adicionales fiscales, y hay que tenerlo en cuenta en todo el planteamiento de ingresos y gastos de las Administraciones. Respecto a las inversiones, pues es una realidad porque España tiene un stock de capital muy alto, público. España, cuando uno mira el patrón de inversión en las últimas, yo diría, tres décadas, de hecho, si lo comparamos con otros países europeos, ha habido un sesgo claro hacia la inversión, tanto a través del capítulo 6 o del capítulo 7, en sentido amplio, se ha invertido mucho en inversión. Y esto ha generado un stock de capital que hay que mantener. Es decir, no se trata ya de inversiones nuevas, sino simplemente de reponer y amortizar el capital existente. Eso hace que a los niveles de inversión actuales, que a lo mejor en comparaciones internacionales pueden parecer aceptables, en la media europea o de los países más bajos en este momento, realmente, cuando uno tiene en cuenta que nuestro stock de capital para nuestro nivel de renta y de actividad es muy grande y es una decisión, digamos, democrática, a costa quizá de otros gastos en el pasado, pues requieren mantener un nivel de inversión alto. Sí, sí nos preocupa esto y lo hemos dicho en varias ocasiones. Respecto a la seguridad social, bien, yo creo que este es un tema que nosotros, desde hace prácticamente desde que existe la AIREF, lo pusimos encima de la mesa y las soluciones pasan por el pacto de Toledo, donde hay mecanismos para aliviar, digamos, o equilibrar los ingresos y gastos de la seguridad social y el conjunto de posibilidades que hay son diversas. No me corresponde a mí, porque es una decisión que tienen que tomar los órganos democráticos de decisión y no una institución como la nuestra, que lo que hace es poner los números encima de la mesa y dónde están los problemas. No me corresponde a mí decir cuáles son ese tipo de soluciones, pero soluciones hay. Es un tema, yo creo, de voluntad política el abordarlo, porque es verdad que si uno mira hacia adelante en los próximos años, probablemente ese déficit estructural que tengamos en España va a estar fundamentalmente en la seguridad social, siempre y cuando mantengamos la estructura de ingresos y gastos de la seguridad social actual. Probablemente algo menos de lo que tenemos ahora, que esperamos un déficit de 1,6, nos podemos ir a algo del entorno de 1,4, 1,3 en los próximos años y ahí ya con eso probablemente se estabilice para los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. Portavoz del grupo Unidos Podemos en Comunidad en Marea, el señor Farrán Martínez, hace uso de la palabra. El portavoz del grupo parlamentario socialista, el señor Vázquez. Sí, muchas gracias. Yo entiendo las dificultades de pronunciarse con más exactitud, porque la verdad es que tampoco está claro por nadie cómo puede la economía ir con las incertidumbres internacionales que hay también encima de la mesa, pero sí estimo que, de sus palabras, que va a ser difícil cumplir el objetivo del déficit. No es que nos preocupe especialmente. Nosotros desde el principio de la crisis dijimos que tenía que haber más flexibilidad en el cumplimiento del déficit para evitar un recorte, pero sí en cuanto a la propia imagen de nuestro país, en la confianza, en cuanto a la repetición en inflar los ingresos, la recaudación. Claro, estamos ahora mismo constantemente escuchando que ya estamos, que ya hemos recuperado, que estamos como cuando empezó la crisis. En temas de ingresos, es verdad que en el IVA y en el IRPF se está acercando a los niveles de 2007, pero en sociedades no. En sociedades estamos a 24.000 millones de diferencia con respecto a lo que… Entonces, ahí hay una cuestión que hay que tocar. Tenemos un problema, pero tenemos un problema de ingresos. Cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones, por ejemplo, o de otro asunto, se dice, bueno, o se bajan los gastos o se suben los ingresos o ambas cosas. Nosotros decimos que no es por ahí por donde hay que empezar. Hay que empezar a decir qué modelo de sociedad o qué modelo fiscal queremos. El que tienen los países de nuestro entorno europeo con unos ingresos públicos siete puntos superiores a los que tenemos nosotros o los que tienen otros países del norte de Europa, donde están todavía al mismo nivel de gasto público con nosotros. Y usted ha nombrado aquí el último envío a Bruselas del plan de estabilidad de 2020. Y ahí es donde se retrata lo que el Gobierno quiere. El Gobierno quiere que terminemos dos veces más cercanos a esos países con un nivel de gastos, con un nivel de Estado, con un nivel de bienestar social mucho más bajo del que tienen otros países. Con lo cual, hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. Hay que hacer una reforma fiscal y hay que atajar mucho cuanto antes. Y no creo que por lo que estamos viendo estos días en los medios se tenga esa disposición por el Gobierno el enorme fraude y ilusión fiscal que tenemos en nuestro país. Y esa es la solución. Conseguir que nuestros ingresos suban 60, 70 mil euros, equipararnos a la media de Francia, de Italia, de Portugal, de los países de Alemania, de los buenos entornos. Y ahí sí que habrá ya garantizada la sostenibilidad de las pensiones y las prestaciones sociales. Eso es lo que quería decirle. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor de las Heras. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Escriba, presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal. Buenas tardes a todos. Antes de nada, porque nuestro grupo no pidió la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, se me gustaría que todos los presentes en esta sala, y que queda efectivamente reflejado en el diario de sesiones, una precisión a todas sus señorías. Este organismo, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, fue creada en el año 2013 mediante la Ley Orgánica 6-2013, de noviembre, por iniciativa y con el único apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Incluso el Grupo Parlamentario Socialista, que lo votó en contra, además de otros grupos, tuvo 148 a favor y 96 en contra, incluso hasta vetaron la creación de este organismo porque decían que no iba a ser usted independiente. Bueno, entonces no se sabía si era usted. En cualquier caso, agradecemos sus consideraciones, sus informes y estaremos muy atentos de sus recomendaciones. Porque, como reza la propia página web oficial de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, su misión, la misión del presidente de la AIREF, es garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera del conjunto de las administraciones públicas. Dicho ello, me gustaría destacar algunas de las cuestiones que ha puesto de manifiesto el primer presidente de la AIREF esta tarde y algunos de los informes que, evidentemente, todos nos hemos leído. No esta parte que nos ha puesto usted, el resumen de todas ellas, pero sí algunos de los cuatro informes que ha hecho. Sobre el informe de las previsiones macroeconómicas del proyecto de ley, así como en las previsiones del escenario del programa de estabilidad. Y en todos ellos, salvo que yo haya dejado de entender las cosas, intuyo y creo que leo literalmente, se avalan sobre las previsiones de los supuestos exógenos y de las políticas definidas las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno para estos presupuestos generales del Estado del año 2017. Que los supuestos que reflejan los riesgos que, entre otras cosas, nos ha puesto de manifiesto esta tarde el presidente, derivados del entorno exterior, se consideran incluso prudentes. Que la composición del crecimiento se considera menos símil y, ha añadido el presidente esta tarde, y además equilibrado. Equilibrado porque, incluso con menos ingresos fiscales, lo que hace la previsión del Gobierno es, evidentemente, contener los gastos. ¿Para qué? Pues, en definitiva, para garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit. Que con los indicadores más recientes de la coyuntura económica, así como con la información reciente, ya no tanto sobre el cierre presupuestario del 2016, se han suavizado algunas consideraciones, incluso algunos riesgos sobre las incertidumbres. Habrá otras que, evidentemente, se irán poniendo de manifiesto según vaya pasado el año. Y que, en materia presupuestaria, las incertidumbres se han reducido respecto de las previsiones macroeconómicas en la actualización del plan presupuestario del año 2017. Es decir, señorías, adjetivos calificativos a cabo. Como prudente, verosímil, riesgos suavizados, crecimiento equilibrado, tema de pensiones. Estamos todos de acuerdo. No hay más remedio que llegar a un pacto, al pacto de Toledo, con unas previsiones basadas en la realidad y que garanticen el equilibrio de este sistema tan fundamental para todos, como es el plan de pensiones. Y una puntualización, finalmente, al senador Vázquez. Impuesto de sociedades liquidado en el año 2007. 44.823 millones de euros, antes de que empezara la crisis. Cuando les estalla a ustedes la crisis, después de negarla, como San Pedro, hasta por tres veces en 2011, 16.611 millones de euros. Última recaudación fiscal del ejercicio 2016, cerrado, 21.678 millones de euros en sociedades. Bastante más de como nos dejaron el país en 2011. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra nuevamente el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para contestar y responder a las cuestiones planteadas por los votadores. Gracias, presidente. Respecto al objetivo de estabilidad del menos 3,1 por ciento en el año 2017, nosotros, a la altura del que estamos en el mes de junio, pero con información realmente presupuestaria de marzo o de abril, todavía es un poco pronto para dar un juicio cerrado. Incluso nosotros, según va avanzando el año, iremos actualizando nuestra previsión y la ley orgánica nuestra nos mandata que en el mes de julio, justamente el 15 de julio, hagamos un informe específico sobre el riesgo de incumplimiento de cada una de las Administraciones. Por lo tanto, dentro de un mes, algo más de un mes, podremos actualizar nuestra previsión con más información. Con la información que disponemos hasta ahora, más la que hemos recabado de las recientes Administraciones bilateralmente, nosotros estamos dando una probabilidad de cumplimiento del 3,1 algo menor en torno al 40 por ciento. Cuando hablamos del 40 por ciento, nosotros es cuando decimos que es improbable. Por encima del 40 ya hablamos de factible. Es una métrica que tenemos para que nos podamos entender todos. Por eso, hay que hablar en términos probabilísticos. Yo diría que el 3,1 ahora se ve difícil, pero no es imposible. Tenemos que ver cómo avanzan las cosas. También es verdad que la naturaleza de la desviación importa y si al final, y también es incierto, termina la responsabilidad patrimonial de la Administración respecto a las autopistas, termina impactando más en el año 2017, y esto depende de procesos judiciales, es difícil de estimar, pues no es lo mismo desviarte por una operación no recurrente que por una operación recurrente. Luego, yo creo que sí que estamos en, quizás lo más relevante, estamos en una trayectoria que nos debe llevar en el año 2018 a estar por debajo del 3 por ciento, y este año, si no cumpliremos, pero tampoco la desviación pensamos nosotros, va a ser de la magnitud de la que ha habido otros años. Y contamos con una evolución económica, esto con una evolución económica bastante favorable en el segundo semestre del año. Ahí estamos creciendo, en el primer semestre del año, con lo que sabemos más o menos, vamos a crecer en torno al 3,2 por ciento, parecido al ritmo de crecimiento agregado del año 2016. Para crecer en el conjunto del año por debajo del 3 por ciento, tendríamos que producirse en el segundo semestre una desaceleración de casi un punto por ciento del PIB, tendríamos que ir a tasas en torno al 2,3, 2,1, 2,2, por ahí, para que el crecimiento del conjunto del año fuera por debajo del 3. Mi experiencia es que para que se produzca una desaceleración tan fuerte, porque la economía española es muy inercial en algunos aspectos, tendría que producirse alguna perturbación exterior fuerte. Si no, yo creo que este año el crecimiento más probable es cercano o parecido al del año pasado, quizá en ese entorno. Esto es la mejor previsión que tenemos en este momento. A pesar de eso, es verdad que los ingresos es difícil que lleguen a los ritmos esperados y ahí contesto al tema de sociedades. En el impuesto de sociedades, fundamentalmente estamos lastrados por las bases imponibles negativas tan elevadas de una crisis tan prolongada, con lo cual se ha producido un desalineamiento entre lo que son el resultado contable que declaran las empresas a la agencia tributaria de lo que después es la base imponible. Este hecho hace que la recaudación esté muy afectada y pueda estar afectada en los próximos años, tal como está definido en este momento el impuesto y la definición de la base imponible. Dicho esto, es probable que este año aumente al ritmo al que vamos. Nosotros pensamos que el 10% que establece el crecimiento de la recaudación de impuestos de sociedades en este impuesto concreto, no así en el IRPF, que efectivamente no vemos posible ni en la seguridad social los ingresos que están en el presupuesto, en el caso del impuesto de sociedades sí pensamos que se puede alcanzar esas cifras, por lo que hemos visto además en el primer pago que ya se ha producido. Bueno, efectivamente hay un problema de recaudación. También es verdad y tengo que decir que en este momento las empresas tienen una situación de holgura financiera que no hemos visto muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo. Y el resultado contable que están presentando es verdaderamente muy alto incluso para esta situación cíclica. Después, finalmente, hay una observación sobre el tema de los objetivos. Yo creo que lo he contestado todo. No se me escapa nada. No me parece que no… Voy a estar en tiempo, me parece. Sí, muchas gracias. Si le han subido seis segundos. Bueno, tampoco. De todas maneras, muchas gracias por su comparecencia y… Esa obra es para el equilibrio. Exacto, exacto. Le agradecemos la comparecencia al presidente de la Autoridad Independiente, responsabilidad fiscal, al señor Luis Escrivá y suspendemos la sesión. Bueno, hasta nada, con cuanto venga el secretario de Estado. Gracias. Gracias.